Saludos, saluditos, acá continuamos en la casita de hermana Patti de Carlita de Monse. Monse que cada día está más bonita, más grandecita, 11 mesecitos, ¿verdad? Sí, sí, 11 mesecitos. Y vea sus 11 meses, qué barbaridad. Increíble, primer bebé que veo caminar a esa edad, sí, como perfectamente ya, ¿verdad? A las 9, a las 9. Mami, o yo, mami, o yo con ellas. Qué barbaridad, qué rápido. Monse, ¿cómo hice para caminar tan rápido, mi niña, preciosa? Qué barbaridad. Bueno, aquí entramos a la casita para que ustedes vean. En el video anterior estuvimos contando que ellas ya tienen un avance. Vean, vean. De la instalación eléctrica. Todo iba viento en popa, como decimos. Ahí está. Esta es una cajita, ¿verdad? Sí, aquí está bien. Ah, la cajita térmica está acá. Esta conexión. O sea que, sí, estaban tratando de salir con todo. Bueno, vamos a ver afuera. Es para lo que él le llama, tiene, no sé, ¿cómo le llaman? ¿El pie de amigo? Aquí arriba. ¿Cómo se llama, don Ben? Sí, es donde va a entrar el contador. Se parece más a la cabeza del pollo que a un amigo. Prácticamente, ya está hecho la instalación de la casa, solamente que conecten ahí. Sí, es que prácticamente, como me dice él, ya teníamos todo, todo, todo. No contábamos con eso. ¿Verdad? Pero siempre sucede algo. ¡Uy, no se vea lo peando, mamá! Ahora tienen que esperar, comprar ese poste. Y después, ¿qué se diría? ¿Que le vengan a hacer otra inspección o qué más? Ya con el poste, ya el día más cuando ya lo tengamos, este sería ir a decir ya nada más que ya está. Y ellos dan, bueno, incluso el alambre, ya lo dejo anotado el supervisor, qué tipo de alambre necesita. Ajá. Y hay que ir al sur y solicitar ya. Ah, ok. Que vengan a instalar. E incluso ese poste dejaría. ¿Este poste, sí? ¿Se mantiene? Solo se va a mover quizás como un metro para acá. Ah, ok. Para 20. Ajá. Y los otros sí quedan parados. No se pueden en la calle, pues no pueden. Pero todo va para bien porque se van a utilizar. Sí. Necesito, o sea, ponerlos así y me van a servir. Yo sabe cómo llevar las cosas. Sí. Este, Gina. Este fue el corredor que le ha pasado a don Benji. Puso una varita provisional, ¿verdad? Sí, le pusieron un poste ya fijo. Sí, el señor electricista le puso esto. Ah, ok. Ah, ya quedó más fijo ahora. Sí, le puso una posita. O sea, que en otras palabras, los postes que han comprado van a ser como reutilizados para... Jamás pensé eso. Incluso un día hablando con Carla, le digo yo, cuando haya dinero, porque si usted se fija ahí, a la madera ya se está, como la madera es bien delicada. Sí. Le digo yo, aquí hay bastante animalito ya. Mira, le dan más poder, pero eso es lo de menos. Cuando hace la luz le digo yo, vamos a comprar unos tubos o unos polines para ponerlos. Le digo yo, con la luz de nosotros, o sea, ya es más fácil, se le dice a alguien y suelda. Sí, me dice, y mire, cuando salieron ahí los postes para utilizarlos, no era como yo lo pensaba. Sí. Pero yo sabe cómo era su plan. Sí, tiene razón. Y no puede hacer nada uno, pero no eran mis planes, pero no, así es. Y bueno, saberlo, o sea, que estos postes, digamos que son, para las personas que van a hacer el mismo trámite, estos postes son válidos si están adentro de una propiedad. Adentro de una propiedad, sí. Ahí sí, ah, ok. Sí, porque todos los postes, por ejemplo, los tres postes que están aquí de la vecina, Ajá. Los van a venir a sacar. ¿Cómo a sacar? O sea, tienen, o sea, tienen los del sur. Ajá. Entonces te van a venir a... A retirarlos. A retirarlos. No, porque tienen que estar dentro de las... Ah, ok. También lo que me dijo el señor era, va, que, que estos postes que yo pondría, porque ya sería como más privado, por decirlo, porque yo lo compraría. Y me dice él, que ellos dándome consuelo ahí, va. Lo que le va a favorecer grandemente el día, mañana, alguien quiere instalar la energía. Claro, van a venir a solicitar permiso aquí, pero el derecho se va a hacer con usted. Me dijo, porque se van a tirar del poste suyo. Ajá. Pero, o sea, yo le digo a él, humildemente le dije, pero es que no estaba eso. Le dije yo, o sea, yo debería decirme, pero, o sea, le favorece grandemente. Porque incluso lo que ella dice, van a quitar varios postes. Ajá. Todos los de la calle. Sí. Sí. Pero, así es. Ay, qué recuesta. Qué recuesta. Qué recuesta. Qué recuesta. Es más cuando estas criaturas se enferman. Monserrat hace poco estuvo malita. Sí, me contó usted. Y era que no descarga la lámpara. Ay, no. Y yo vería, ay, Dios mío, le digo. Astrid se cayó. En oscuro. Se cayó. ¡Uy! Mi niña preciosa. En oscuro se cayó. Se cayó. Sí, yo mi rodilla también me la dañé allí. Ay, no. En la noche venía en oscuro y me desviste también. Sí, es que la luz es algo tan necesario. Sí, la verdad es que como ahora el tiempo que estamos ahorita es que ya las seis ya. Estuvo oscuro. No. Y también voy a salir para los que no vieron el video anterior para que vean que como es el terreno acá de irregular y ellos tienen que subir esto de noche. Bueno, hermana Pati trabaja ya hasta tarde. Tiene que subir de noche todo esto, vean. Y pues, no es de acá, sino que es de donde nosotros venimos, entonces. Es bien difícil llegar a su casita ahí sin tener con que alumbrarse. Sí. Realmente. Es horrible. Sí. Realmente. No sé ni cómo hace cuando usted viene a la noche. Ya ha escuchado usted cuando yo le mando audio para que le digo que a 8 a la noche venga. Sí. Sí. Es feo. Me imagino. La verdad. Sí. Yo digo, vale. Yo por lo menos paso todo el día mi trabajo. Sí. Pero yo pienso en ellos. Dios mío. Cómo están. Cualquier cosa. Sí, claro. La luz es bien necesaria. No solo para el lujo, sino que es algo necesario. Así es. Así es que don Benji le pagan un sobrecito más, don Benji. Siempre de parte de don Israel y su esposita. Aquí hay otra bendición, mira. Otra bendición. Es que le falta a ella por otros gastos. Gracias. Venga, mamá. 20, 40, 60, 80, 100, 120. 120. 140. Ajá. 160, 180, 200. Más 100 que le dimos en el video anterior. 300 dólares. Correcto. Prácticamente ya se parece poste. Ya lo vemos ahí ya. Ay no. Dios mío. Ya lo he vendido. ¿Perdón? Ya está ahí. Sí. Ya se emocionó. Vamos a tener la luz, mi amor. Ella me da lástima porque ella me dice, mamá, ¿qué vamos a hacer? Sí, porque uno solo tanto gasto, papá. Porque ya no piensa uno, pues, en uno, sino que en los niños. Pero, Dios nunca nos ha dejado. Y gracias a todas las personas que siempre nos han apoyado. Dios los va a bendecir en gran manera porque solo Él les va a pagar todo lo que nos han ayudado. Sí. Así es que sí. Ya casi es una realidad. Sí. Ya casi. Ya casi. Gracias a Dios. Sí. Ya, como dice un lema por ahí, ya paren de sufrir, paren de sufrir. Sí. Por la luz, por la falta de luz. Ya logramos, ya le vi. Lo vemos ya así porque ella me dice, mami, ¿qué vamos a hacer? Imagínate. ¿Qué vamos a hacer? Cuando yo le dije, si esto pasa, ahí tengo un folder donde me puso el Señor del Señor y me decía, si esto pasa, no sé qué le va a hacer. Ay, mami. Claro, como dice Carlita, Dios no nos abandona. Dios, cada corazón es tan bondadoso. Y más a usted, una gran personita, que usted es el puente, pues, de estas bendiciones. Gracias a Dios, nada más el puente. Así es que vamos a despedir este video dando las gracias a Don Israel y a su familia por esta bendición. Saludos, bendiciones. Hasta pronto. Bye. 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 Bye.